Los saludo con toda la actitud mis queridos amigos en este nuevo video en el que les voy a hablar acerca del militar mexicano Luis Pérez Figueroa. Nació el 22 de marzo de 1833 en Salvatierra, Guanajuato. Corría el año de 1853 cuando ingresó al ejército nacional como subteniente de infantería. Para 1855 alcanzó el grado superior. En 1866 se le otorgó la banda de general de brigada y un año más tarde la de divisionario. Se distinguió en la batalla de Tultitlán, conocido por haber combatido a los imperialistas en la legendaria batalla de la Carbonera bajo las órdenes de Porfirio Díaz. Fue firmante del plan de Tuxtepec, el cual defendió hasta lograr el triunfo. Obtuvo 78 plazas entre combates y escaramuzas. Se casó con una mujer oaxaqueña. Tuvieron 8 hijos, 3 varones y 5 mujeres. Vivió mucho tiempo en la ciudad de Oaxaca, de donde era originaria su mujer. Permaneció en el ejército durante 40 años. Debido a su patriotismo, valor y lealtad a la patria, recibió muchas menciones honoríficas. Entre ellas, el diploma por la batalla de la Carbonera. Falleció el 23 de mayo de 1903 a los 70 años. Su sepelio se efectuó con todos los honores correspondientes, asistiendo al acto quien había sido su compañero de armas, el señor presidente de la república, don Porfirio Díaz. Para honrar su memoria, en octubre de 1904 se le dio su apellido Acatlán, del distrito de Tuxtepec, lugar donde él operó militarmente. Espero que les haya gustado mucho este video y recuerden que me pueden apoyar con un like y ayudenme a compartir mis videos en sus redes sociales. Hasta pronto.